¿Qué tal amigos de Maxi Vinil? Cristian Chico Pérez, saludos desde Santiago de Chile para todos los conectados alrededor del planeta suscríbanse y sean parte de esta comunidad de amantes del vinilo comenten, manden a pedir lo que quieran escríbanme a info.maxivinil.com si quieren pedir alguna canción en particular pueden comentar aquí, compartan, suban este video en sus páginas toquen esta música así que nada, seamos parte de esta comunidad de amantes del vinilo lo más importante, conéctense a Maxi Vinil Radio en www.maxivinil.com puedes descargar la aplicación para tu smartphone y puedes llevarte Maxi Vinil Radio donde quieras donde tenemos la mezcla perfecta vamos a escuchar al señor Garius Banz no sé si les suena o si alguna vez lo escucharon oír Garius Banz es un músico americano que tuvo mucho éxito a principios de los 60, 1961 tuvo una canción que se llama Quarter to Three y que es una gran canción fue creo que número uno, número dos en el Hot 100 de la Billboard y está incluida en el Rock and Roll Hall of Fame como una de las 500 canciones que le dieron forma al rock and roll así lo define esta mención así que es un tipo muy, muy exitoso sin embargo, desapareció un tiempo del mainstream si quieren y volvió a aparecer en 1981 con este álbum que se llama Dedication un disco producido por el mismísimo Bruce Springsteen Bruce Springsteen le hizo dos discos a Garius Banz este Dedication y otro que se llama On The Line que es del año siguiente de 1982 y en este álbum viene una canción que se llama This Little Girl escrita por Bruce Springsteen la van a escuchar y van a darse cuenta que está Bruce Springsteen detrás de todo eso y que lo trajo de vuelta al éxito llegó al lugar número 5 o 6 en el Hot 100 de la Billboard con esta canción que se llama This Little Girl hubo una de esas canciones que cuando yo era niño y sonaba en la radio corría a subirle el volumen porque era de esas canciones que me mataban a esa época y aquí está el álbum, el vinilo producido por Bruce Springsteen así que nada, aquí está es Garius Banz con This Little Girl aquí en Maxi Vinil Garius Banz con This Little Girl ¡Gracias a ver! Pero si te ذ请 a public외 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!